En medio de una riña registrada a las 2 y 50 de la madrugada de hoy en el barrio La Pollita, zona norte de Cincelejo, recibió una apuñalada en el corazón Hernán David Glidueña Rieta. El joven de 23 años perdió la vida minutos después de haber sido trasladado al hospital universitario de Cincelejo. Vino un amigo de él y una muchacha, no sé el nombre de la muchacha, pero sí vino un amigo que se llama Marco. ¿Qué le dicen? Él llegó a la casa tocando la puerta y comentándome que Hernán lo habían apuñaleado y que estaba allá en el hospital universitario. El joven residía junto a una abuela en el barrio Las Mercedes. Su padre informó que había salido desde las 5 de la tarde de ayer y solo supieron de él hasta que le dieron la trágica noticia. El joven había recibido el pasado mes de enero otra apuñalada en la cabeza. ¿Por qué le metieron una apuñalada una vez en la cabeza? Sí, una pelea que así se la metieron porque mi hermano estaba un poco así, todo endorogado también y se la metió porque quería que matara a ese bebé. Hernán David Glidueña trabajaba en una fábrica de almohadas. Su padre indicó que no le conocían amenazas. Una riña que se produce en medio de una ingesta de bebidas embragantes, un establecimiento abierto al público donde estas dos personas reinciden en una riña y posteriormente uno de ellos ataca con arma blanca, cuchillo a esta persona causándole de una manera inmediata la muerte. El agresor ya fue identificado por las autoridades, quienes aseguraron que en los próximos días le darán captura. Hernán Lidueña era padre de una menor. Sus honras fúnebres se realizarán mañana. En lo corrido del año, 25 personas han sido asesinadas en Cincelejo. Telenoticias, para estar bien informado.